Visita la descripción de este video para que te unas a mis redes sociales. En mi página de Facebook, el diario del sinforma, estaremos compartiendo memes y otras historias. Además, en la parte de comunidad, puedes postear tu relato para que sea narrado en este canal. Desvío. Grace y Andrés Bene habían estado juntos durante seis largos y prósperos años, llenos del disfrute de la compañía del otro. En esta ocasión, más gloriosa de su aniversario, ambos habían decidido hacer una relajante visita a las grandes montañas humeantes de Asheville, Carolina del Norte. Después de llegar a su casa en la montaña y desempacar sus diversas pertenencias, Grace optó por un relajante viaje en canoa por los ríos que bordeaban la hermosa cordillera montañosa. En ese mismo momento, mientras Andrés conducía a su golpeado Ford Focus, Grace estaba imaginando la forma suave en que los remos se deslizarían por el agua mientras ella y Andrés se sentaban en la canoa, tal vez situados en extremos opuestos y mirándose cálidamente el uno al otro en los ojos, perfectamente románticos, y también una gran manera de alimentar su lado aventurero. Andrés estaba teniendo una fantasía bastante diferente, no era precisamente una persona audaz e incluso la perspectiva de estar en un bote pequeño lo asustaba. Imaginó lo que sería deslizarse accidentalmente o peor aún, volcar la canoa y caer en las oscuras profundidades del río. Un escalofrío lo atravesó, por lo luego recordó la belleza de la naturaleza que iba a estar viendo, e incluso fotografiando con su nueva cámara Nikon en el asiento trasero, y se desprendió de algo del miedo que se filtró en su cuerpo a través de su creatividad hiperactiva. Se sacudió mentalmente, pensando en lo perdedor que era en realidad, un aspirante a padre que se quedaba en casa y que ni siquiera podía embarazar a su esposa. Después de mucho discutir y guardar rencor contra los padres de Grace, que había insistido en que mantuviera alejada de él por ser un idiota algazán, que estaba empezando a pensar, quizás tenían razón. Tenía que demostrarles que estaban equivocados. Iba a conseguir un trabajo como fotógrafo para el periódico local. Simplemente lo sabía. Ya no sería un patético idiota desempleado, como el padre de Grace lo llamaba con frecuencia. Tendría un trabajo, un propósito. Había entrado en la entrevista con tanto nerviosismo. Había trabajado durante tanto tiempo para conseguir que todos los aspectos de su ropa, su barba fina y nerviosa, y su figura en general estuvieran presentables, como para impresionar a su futuro nuevo jefe. Fue para su gran alivio cuando fue recibido por un ambiente tranquilo y un hombre amable y sonriente que decía ser el director de la empresa. Lo habían enviado a la puerta con una palmada en la espalda y la seguridad de que tenía un potencial muy real para el trabajo. La llamada telefónica estaría en el contestador automático cuando regresaran, anunciando su aceptación en las noticias y prensa de Fayetteville. Por ahora, al menos era un idiota enamorado. Apartó la vista de la carretera durante una fracción de segundo para mirar a Grace, que estaba mirando por la ventanilla lateral del coche, mirando los árboles pasar mientras empujaba el pedal a 100 kilómetros por hora. Grace nunca fue particularmente hermosa. La primera vez que la vio, de pie, sola en la esquina de una fiesta de fraternidad universitaria, muy salvaje, bebiendo casualmente una botella de whisky, la había descartado como alguien que no pertenecía. En ese momento se había hecho una falsa identidad como un mujeriego caliente, cuando, en realidad, era alguien que disfrutaba de la tranquilidad. Él y sus amigos se habían burlado de ella entre ellos, hablando de su cabello rubio, sucio y dientes ligeramente torcidos, mientras ignoraban por completo todas sus buenas características, como su cuerpo completo y sus hermosos ojos verde mar. Fue mucho más tarde cuando fueron presentados, pero cuando lo hizo un amigo de un amigo de otra fiesta, sucedió algo extraordinario. Se hicieron amigos y pasaron toda la noche en el techo del dormitorio, conociéndose mejor. Así permanecieron año y medio, buenos amigos, aunque al principio no la había encontrado atractiva. Andrés sintió que poco a poco se enamoraba de Grace. Él se mostró tranquilo y confiado en invitarla a salir, habiéndola conocido también durante un periodo de tiempo moderadamente largo, y ella había aceptado agradecida a su compasiva oferta. Todo había despegado desde allí. Un año después, planeaba pedirle a Grace que se casara con él. Luego fue expulsado de la universidad. Una llamada telefónica le arruinó la vida. Levantó el auricular y se le informó descuidadamente que su beca se había agotado. Había esperado que Grace lo dejara después de eso, con sus padres presionándola para que se casara con alguien que pensaba que tendría éxito. Sabía que nunca le gustaría a alguien como él que había sido despedido de la universidad. Para su sorpresa, Grace lo apoyó increíblemente. Al parecer, la idea de dejarlo ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Incluso con las protestas de sus padres, ella siguió saliendo con él. Ella le había devuelto la felicidad y, poco después, en un viaje de pesca a las orillas exteriores, le había pedido que se casara con él. Seis años después, vivían con éxito. Grace, con su nuevo doctorado, abrió una clínica veterinaria tan pronto como terminó la escuela y habían vivido felices desde entonces. Andrew, cariño, cuidado, hay un desvío más adelante. Andrew se puso en marcha y apretó los frenos. Se había perdido en sus pensamientos del pasado y no había prestado atención a la carretera. Se reprendió a sí mismo antes de murmurar una rápida palabra de agradecimiento a su esposa. Efectivamente, las grandes palabras del bloque lo fulminaron con la mirada desde el letrero naranja brillante que bloqueaba la calle. André fácilmente obedeció siguiendo las flechas a la izquierda. El camino por el que giraron parecía extenderse a la distancia para siempre y estaba inclinado a ambos lados de rocas que parecían estar alcanzando las nubes. Dichas rocas estaban salpicadas de grafitis de adolescentes sin escrúpulos que probablemente deambulaban por la zona durante las horas del atardecer hasta el amanecer. Junto a André, Grace se detuvo leyendo las palabras rojas y manchadas que habían sido pintadas en la piedra. Todos saluden a Lucifer, nuestro generoso señor. André, que ahora estaba haciendo un esfuerzo honesto por prestar atención al terreno tortuoso del pavimento, miró a su esposa dos veces y dijo, ¿Qué fue eso, Grace? Ella soltó una risa tintineante que él había llegado a conocer muy bien a lo largo de los años. Solo estoy leyendo las palabras en la pared, André. Él, criado en una familia estrictamente católica, sacudió la cabeza con disgusto y dijo, Es realmente triste lo que le está sucediendo a nuestra juventud hoy, Grace. Incluso si yo mismo no soy exactamente mayor, me da miedo pensar en lo que será. Como dentro de 30 años, ¿no estás de acuerdo? Ella sintió con la cabeza en señal de asentimiento tácito. Luego dándose cuenta de que André no la estaba mirando, dijo, Sí, estoy de acuerdo. Luego, sin tener nada más que decir, se volvió hacia la ventana y continuó leyendo las cosas que habían sido ilustradas en el granito. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Bienaventurados los destructores de la falsa esperanza, porque ellos son verdaderos mesías. Las oraciones son para los hombres como las muñecas para los niños. Grace había oído hablar de historias de satanistas que tenían su hogar en esa parte rural de las montañas humeantes, pero las había descartado como rumores y nada más. Ahora sonrió como una niña al ver que estos rumores bien podrían ser ciertos. André se apresuró a coger la radio del coche, pulsó el interruptor, lo encendió y giró la perilla hasta que encontró la estación de rock clásico local. Descubrió, para su consternación, los de Rolling Stones sonaba a todo volumen a través de sus altavoces. De nuevo giró el pomo hasta que encontró Kashmir de Led Zeppelin y se relajó un poco, recostándose en su asiento. De repente, el automóvil patinó y se desvió, como si algo invisible lo hubiera empujado ligeramente hacia un lado, casi provocando que el automóvil se saliera de la carretera. Grace soltó un grito ahogado de terror cuando André piso el freno con fuerza. Se sentaron allí por un momento, los corazones latiendo rápido. ¿Estás bien? André le preguntó a Grace, preocupado por su bienestar. Bien, respondió Grace, jadeando. ¿Pero qué diablos fue eso? ¿Exactamente? No lo sé. Dame un momento para salir y comprobarlo. Jesús, maldita sea, creo que podríamos haber reventado una llanta. Después de la investigación, André descubrió que de alguna manera habían demacrado no uno, sino los dos neumáticos delanteros. Pasó el siguiente minuto más o menos buscando en el pavimento, palpándolo con las manos en busca de algo, cualquier cosa en realidad que pudiera haberle lacerado a los neumáticos como estaban ahora. Luego vio desde unos metros atrás un destello plateado a la luz del sol. Corrió hacia adelante y entrecerró los ojos, mirándose lo que aparentemente se había extendido al otro lado de la carretera. Era alambre de púas. Se puso de pie lentamente antes. Comenzó a darse la vuelta y le gritó a Grace. Oye, ¿qué? Pero su pregunta fue interrumpida cuando sintió que la aguja hipodérmica se hundía en su costado. Tropezó. Tropezó con el alambre de púas y se cortó el tobillo. Sentió una cálida ráfaga de sangre, pero no registró el dolor, ya que todas las partes de su cuerpo se entumecieron. Cuando su visión se volvió borrosa, pudo ver bien a su atacante antes de que quien fuera se apresurara al auto para incapacitar a Grace. Era un hombre completamente desnudo con cabeza de cabra. Lo último que supo fue el grito de terror de Grace antes de desmayarse. Grace fue la primera en despertar. Dejó caer la cabeza lentamente contra su hombro desnudo. Los efectos completos de la droga aún no habían desaparecido por completo y era incapaz de formar pensamientos coherentes. Lo único que pudo distinguir fue el dolor. Era casi como si sus piernas y brazos estuvieran estirados. Algo duro había sido empujado en su boca, casi ahogándola y restringiéndole parcialmente su respiración por sus cosas nasales. Ella se atragantó, incluso en su estupor, y se estremeció de frío. Algo estaba terriblemente mal aquí. Entonces todo volvió a ella en un torrente de recuerdos. El hombre de la cabeza de cabra, al ver el cuerpo sin vida de Andrew en el camino y la sensación de la jeringa al atravesar su cuello. Sus ojos se abrieron de golpe y gritó de horror cuando se dio cuenta de lo que la rodeaba. Se quitó a través de la bola de metal que estaba atada firmemente en su boca, evitando que hiciera demasiado ruido. El frío acero resonó contra sus dientes. Cerró los ojos con fuerza. No querer ver, pero llegar demasiado tarde. Se agitó desesperadamente contra sus ataduras, pero no sirvió de nada. Tenía las manos atadas firmemente y las sostenía por encima de la cabeza. También le ataron las piernas y las separaron. Estaba completamente desnuda, sin una sola prenda de ropa que adornara su cuerpo. La realidad estaba aquí. No había cómo negarlo. Ray solo podía afrontarlo. Abrió los ojos una vez más. Sin duda, estaba en las cavernas de las grandes montañas humeantes. Eso se veía claramente por las diversas estalatitas que colgaban del techo abovedado y escarpado que estaba a no menos de tres metros por encima de ella. Todo el lugar era como una bolsa de aire hecha de roca en medio de una montaña. El lugar parecía estar misteriosamente iluminado por sí mismo. La luz simplemente estaba allí, haciendo visible la cueva mohosa y húmeda. Los hombres que estaban frente a Grace la observaban, sin decir ni una sola palabra mientras ella hacía sus ahogados intentos de gritar. Andre estaba al lado de Grace y como ella estaba atado de amordazado, más que eso, lo colgaba un boca abajo con los pies apuntando hacia esas estalatitas peligrosamente afiladas y la cabeza a solo dos pies del suelo. Aún no había recuperado la conciencia. El hombre con la cabeza de cabra estaba parado allí. Aunque Grace ahora podía ver que él no tenía la cabeza de cabra real en absoluto. Era una especie de máscara extraña hecha por la cabeza decapitada de una cabra. Se dio cuenta de que era real por la forma en que le dora sangre fresca y animales de corral y oprimida la nariz. El otro hombre estaba vestido con una capa larga y negra, con una capucha que ocultaba su rostro. Tenía las manos enguantadas. Sostenía en sus brazos un gran frasco que estaba lleno de lo que parecía sal. Se balanceó ligeramente hacia adelante y hacia atrás sobre sus pies, como si esperara que sucediera algo. Andre comenzó a moverse. Su cara estaba roja de estar boca abajo durante un largo periodo de tiempo y se movió incómodo. Entonces sus ojos se abrieron. Comenzó a luchar violentamente contra sus ataduras, gritando furiosamente a través de la bola de metal atada a su boca. El hombre de la capucha empezó a desenroscar el frasco. El olor confirmó que el recipiente estaba realmente lleno de sal. Luego, el hombre de la máscara de cabra metió la mano en el frasco y sacó un largo cuchillo plateado que brilló maliciosamente en la tenue luz que la cueva de alguna manera estaba proporcionando. El hombre de la capucha extendió las manos por los pliegues de su túnica de medianoche y sacó un libro muy antiguo y lo que parecía ser un cáliz dorado. Le entregó el grial a su compañero antes de abrir el libro. Cuando lo abrió, la columna pareció protestar. Las páginas eran amarillas y tenían muchas manchas, como si las hubieran ojeado con frecuencia. Tal vez, buscando una página específica. Pareció encontrar lo que estaba buscando y con esto terminado, se sentó en el suelo de piedra y se balanceó suavemente de un lado a otro, murmurando para sí mismo contento mientras miraba el libro. A través de su visión manchada de lágrimas, Chris pudo distinguir el título que estaba impreso claramente en el lomo. Era una biblia satánica. El hombre de la máscara de cabra se acercó a Andrew lentamente mientras el hombre de la capa seguía leyendo. Sus pies descalzos raspaban las rocas del suelo de la cueva. Luego se arrodilló en el suelo junto al rostro de Andrew. Cuchillo en una mano y cáliz en la otra. Andrew seguía intentando valientemente liberarse de sus ataduras, aunque no sirviera de nada. El hombre de la cabeza de cabra empezó a cortar a Andrew. Comenzó con una pequeña incisión a lo largo de la parte inferior del abdomen y siguió avanzando desde allí. Con cada nuevo corte de la hoja Andrew se estremecía y cerraba los ojos con fuerza. Como si estuviera en una pesadilla de la que intentaba despertar con todo el poder de su mente. La sangre emanaba de su cuerpo especie caliente y corría por su torso en zarcillos marrón. En ese punto había dejado de luchar. Una vez que el hombre de la máscara de cabra llegó a la base del pecho de Andrew se detuvo y dejó el cuchillo en el suelo. El cáliz se acercó a la forma sangrante de Andrew y sus fluidos corporales entraron en la copa dorada llenándola hasta el borde. El hombre de la máscara de cabra se puso de pie y sumergió los dedos en el cáliz sacándolos de un rojo oscuro. Luego lenta pero seguramente los movió hacia su propio pecho antes de deslizar sus dedos por su piel con movimientos rápidos y decisivos dibujando la forma de un pentágono. Luego recogió la baja del suelo y se acercó a Grace. Ella comenzó sus esfuerzos por estapar una vez más y nuevamente no pudo. Era casi como recibir una inyección en el consultorio del médico excepto que aquí no había posibilidad de salir y lo más probable es que una pareja satánica la torturara. Observó muy bien el cuchillo que llevaba este extraño hombre. Tenía al menos 13 pulgadas de largo era grande y tenía una curva pronunciada cerca del final. Era este cuchillo pensó para sí misma el que pronto estaría perforando su carne. El hombre de la máscara tenía intenciones mucho más insidiosas. Se agachó y miró los genitales de Grace e inclinó la cabeza hacia un lado como fascinado por lo que había encontrado. Extendió la mano y lo acarició con las yemas de los dedos trazando la línea vertical entre sus piernas. Grace comenzó a retorcerse una vez más ya que ahora estaba aterrorizada hasta lo más profundo de su ser. El hombre no prestó atención a sus débiles intentos de desafiarlo y en su lugar comenzó a examinarla de cerca deslizando sus dedos dentro de ella a través del espacio entre sus piernas lentamente como si estuviera casi asustado de que algo lo muerda. Era casi como la primera vez que ella y Andrew habían tenido relaciones había comenzado de forma gradual y burlona. La investigó hasta que encontró lo que quería en su mismo centro. Luego deslizó la punta del cuchillo dentro de ella. Grace había dejado de luchar y ahora permanecía tan quieta como le era posible con miedo a cortarse temblando levemente con el corazón latiendo con fuerza. Entonces el hombre empezó a cerrar con el filo del cuchillo. El dolor más grande y más personal que Grace había sentido jamás la consumía y las lágrimas corrían abiertamente por sus mejillas. Su boca producía saliva a un ritmo alarmante y temía que si tragaba se enfermaría. Al mismo tiempo apenas reprimía un grito mordaz en su garganta. Ella no pudo hacer nada más que soportar el dolor dolor hasta que hubo un derrumbe en el interior así como un torrente de sangre. El hombre tenía lo que quería. De dentro de su cuerpo él retiró la cosa carnal y repugnante que era el clítoris de Grace. Se lo llevó al hombre de la capucha que seguía leyendo en silencio y balanceándose de un lado a otro. El hombre de la máscara ofreció tentativamente el clítoris cortado como un niño pequeño le ofrecería a un perro un trozo de carne. La figura encapuchada dejó de balancearse y se inclinó ligeramente antes de comerse el órgano sexual ensangrentado directamente de la mano. Hubo un repugnante ruido de aplastamiento mientras masticaba en voz alta antes de tragar. Grace podría haber jurado que lo escuchó deslizarse por su garganta. Grace no pudo aguantar más. Ella vomitó en sus ataduras. Parte de la bilis salió de su nariz pero la mayor parte simplemente se deslizó hacia su estómago casi se atragantó con algunos pero se las arregló para reprimirlo. Habiendo completado su tarea el hombre con la cabeza de cabra abandonó la caverna saliendo por una abertura en la pared de piedra y Grace estaba segura de que no había estado allí antes. El hombre de la capucha se quedó en el suelo. Había continuado con su suave balanceo. Grace tiró de las cuerdas que la ataban con una ferocidad que no sabía que existía dentro de ella. Se le llenaron los ojos de lágrimas pero finalmente después de varios minutos pudo hacer ejercicio con un pie. Temblando violentamente sobre el suelo de la cueva repitió este gesto con su segundo pie hasta que también quedó libre. Luego comenzó a trabajar en sus manos. Ella jadeó de dolor pero con algo de perseverancia su mano izquierda se liberó. Su mano derecha se soltó de sus ataduras con un tirón repentino y gritó cuando sintió que su pulgar se rompía. Sin prestar atención al dolor que palpitaba en su mano Grace se arrastró hacia Andrew sobre sus manos y rodillas sin tener la fuerza para ponerse de pie. Miró furtivamente al hombre que se balanceaba de un lado a otro en el suelo pero él no hizo nada para detenerla ni siquiera levantó la vista mientras Grace acariciaba el rostro de Andrew y presionaba las heridas ensangrentadas que tenía en el torso sus manos se volvieron húmedas y pegajosas tenía que salir llegar a la civilización sería lo primero que habría que hacer sin lugar a dudas Grace se tambaleó hasta la entrada de la cueva antes de echarse a correr cojeando tardó dos horas en encontrar la salida de las cavernas y cuando lo hizo se encontró con los rayos cegadores de la implacable luz del sol caminó durante horas tropezando por el bosque con la esperanza de que alguien se cruzara con ella tal vez una tropa de Boy Scouts o una familia de excursionistas finalmente cuando su energía se agotó no pudo hacer nada más que mirar las copas de los árboles arriba mientras su espalda golpeaba el suelo con fuerza todo su vigor se había agotado y el rastro de sangre que había agoteado sobre la tierra probablemente tuvo mucho que ver con eso entonces todos los pájaros dejaron de cantar y un terrible silencio llenó el aire Ray sabía que iba a pasar algo terrible 60 minutos después una curiosa familia de tres mochileros se sorprendió al encontrar rastros de sangre en el camino que habían estado siguiendo desde esa mañana el fluido vital terminó de manera muy abrupta en un momento que el padre de este tribo encontró algo sospechoso extraño pensó para sí mismo es casi como si la tierra se tragara lo que fuera recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones quedarse sin lápidas los cementerios tienen cierta reputación de ser lugares espeluznantes lugares en los que nuestra imaginación puede ser estimulada hasta un punto de pavor extremo las raíces de un arce se confunden con los cadáveres reanimados de los condenados que se arrastran desesperadamente hacia la superficie de la tierra para causar estragos entre los vivos una fina capa de niebla es el alma de un amante perdido hace mucho tiempo atrapados sin remedio entre dos planos de existencia las sombras son vampiros envueltos y encapuchados que esperan saltar los ángeles de piedra son conductos para los demonios y una lápida delineada por la luz fosforescente de la luna es un hombre lodo sediento de sangre mostrando sus colmillos Jas Mercer no se vio afectado por preocupaciones tan infantiles había estado en el cementerio de palestina con tanta frecuencia que era casi imposible asustarlo sin embargo esto seguía siendo una maravilla muy pocas personas pueden entrar a un cementerio en medio de la noche sin dejar que un escalofrío o dos recorran su espina dorsal incluso uno tan absolutamente mundano como el cementerio de palestina este lugar en particular no tenía nada de especial una pequeña colección de lápidas algunas antiguas y otras nuevas jarrones esparcidos con alguna rosa ocasional y por supuesto la iglesia metodista palestina justo al final de la calle sin embargo la indiferencia de Jas no se debió a la valentía total sabía que el cementerio en sí no era de temer el verdadero peligro residía en los bosques circundantes era un hombre gigante medía seis pies y cinco pulgadas de alto más aún era musculoso sus brazos cargados de tatuaje eran tan gruesos como los troncos de un árbol y una sola mano podía agarrar y aplastar una sandía sin mucho esfuerzo perceptible 37 años le habían dado a su rostro un aspecto duro y brutal haciendo que su escasa barba incipiente se notara extrañamente no es que le importara no era un hombre de higiene en absoluto ¿por qué estaría él? no tenía esposa a quien complacer ni a nadie a quien complacer en ese sentido excepto por la alondra la noche que la alondra lo visitó por enésima vez pero había metido la posibilidad en el fondo de su mente si hubiera recordado y se hubiera dado cuenta completamente de la proximidad de su hora habría destrozado su alegre disposición la voz de la alondra penetró en su cerebro como la bala de una pistola de alto calibre dolía como el infierno por lo general lo hacía y en un momento él estaba en el suelo retorciéndose incontrolablemente los ojos se le habían metido en la cabeza y no veía nada más que oscuridad no sentía nada más que las convulsiones que subían y bajaban por su cuerpo como fuego líquido recorriendo la médula de sus huesos fue sólo cuando la espuma comenzó a acumularse en las comisuras de su boca que la alondra habló en algún idioma extranjero que Cass no debería haber podido entender pero lo hizo es el momento su noche perfecta se arruinó Cheryl podía esperar hasta otro momento tenía una tarea muy importante por delante una tarea que si se deja desatendida resultaría en la trágica muerte de cientos de personas inocentes Jazz era el héroe anónimo de la ciudad de Palestina todas las noches mientras la gente del pueblo se acostaba a salvo en sus camas se lo debían todo a Jazz aunque no lo sabían Jazz se dirigió al cobertizo en la parte de atrás lo abrió y entró antes de encender la luz el olor que emanaba de debajo de la madera podrida era nada menos que repugnante parecía como si un mapache se hubiera atrapado en el estrecho espacio entre la parte inferior del piso del cobertizo y el suelo irregular de abajo a Jazz no le importaba estaba acostumbrado al hedor de cadáveres enconados no por su trabajo como sepulturero local sino por la carga de la que había sido víctima durante siete años examinando los estantes encontró lo que estaba buscando una pala una gran lintero una heavy duty y un rollo de cuerda la primera vez que hizo su viaje ritual al cementerio de Palestina había estado tan nervioso como un niño de jardín de infantes el primer día de clases su estómago revuelto había sido atado en varios nudos complejos sus manos sudorosas habían agarrado el volante con fuerza y su labio inferior estaba siendo mordido con tal ferocidad que se había vuelto blanco todo eso había cambiado ahora podría haber ido al supermercado por un cartón de leche y por toda la emoción que mostró fue un viaje corto no menos de cinco minutos tan pronto como pasó por la iglesia Jazz encendió las luces altas y se detuvo en la hierba rondando por el corto pasto entre la iglesia y el cementerio nadie lo vio la carretera estaba prácticamente abandonada todos los días salvo el domingo aparcó su camioneta Ford lo más cerca posible del cementerio tan pronto como se hizo la escritura descubrió que era mejor volver a casa lo más rápido posible no tiene sentido caminar los 50 metros extra hasta la carretera lo mejor es terminar con esto lo más rápido posible entra y sale luego vete a casa y observa como Clint Eastwood desperdicia a Lee Van Cleek todo mientras intentas no pensar en lo que acabas de hacer especialmente después de lo que había sucedido la última vez el cementerio no la asustó pero Jazz se estremeció de todos modos cuando el recuerdo impregnó su mente se sacudió la hierba alta se agitaba impaciente a sus pies tendría que cortárselo pronto preferiblemente el próximo lunes cuando estuviera bien descansado y en forma como sepulturero de este establecimiento era por lo que le pagaban con un movimiento experto del pulgar de Jazz la linterna cobró vida proporcionando un pequeño rayo de iluminación que usó para mirar las lápidas Henderson estaba buscando la lápida con la etiqueta a Shelly Henderson aunque en realidad Shelly no era la que yacía sobre la suave tela blanca del ataúd los restos podridos de Shelly Henderson ahora se estaban disolviendo lentamente en un charco de ácido estomacal el rayo de luz bailó a través del cementerio hasta que encontró lo que buscaba dirigiéndose a la tumba Jazz dejó su linterna en el suelo apoyándola ligeramente en la bobina de cuerda para lanzar un rayo de radiación sobre el área donde estaría acabando levantó la pala y luego se detuvo se arrodilló y acercó la punta redonda de la herramienta a su rostro su estómago cayó alrededor de un pie no sus ojos no lo habían engañado una mancha marrón que de alguna manera había pasado por alto estaba incrustada en el metal oxidado extendió la uña del pulgar y se rascó hasta que desapareció con eso fuera del camino se puso de pie presionando con la palma de la mano el mango de la pala Jazz hundió la hoja profundamente en la tierra se deslizó por el suelo con facilidad tal como se esperaba después de todo fue hace solo un mes que esta tumba fue sumada por última vez Jazz sonrió con ironía primera puñalada de la noche nada mal por supuesto habría mucho más por venir durante un periodo sostenido de tres largas horas para el grupo por medio de dos o tres hombres el proceso de sumación tomaría alrededor de cinco horas pero Jazz era un hombre bruto por su cuenta y un trabajador rápido en eso dos horas después estaba a cuatro pies y medio en el suelo y comenzaba a sudar excesivamente la transpiración le goteaba por el puente de la nariz y le daba al gladiador romano tintado en su bici izquierdo un nuevo brillo resbaladizo de fluido se secó la frente distraídamente y continuó el paquete de tabaco de mascar que se había metido en el labio inferior se estaba volviendo más pesado escupió una vez dejando que un poco de jugo le goteara por la barbilla y luego siguió cavando golpeó el hormigón del sello de la bóveda del entierro no menos de una hora después irrumpir no fue un problema esa parte ya estaba hecha en cuestión de segundos estaba mirando el acero negro del ataúd inspiró y dejó escapar un suspiro tembloroso la parte más difícil de toda esta operación estaba a pocos minutos de distancia no tuvo problemas para manipular cadáveres de lo contrario su trabajo sería difícil sin embargo tuvo problemas para reunir el valor necesario para abrir la tapa de ese ataúd mirar el rostro del joven que había asesinado eso iba a ser difícil se tomó un momento para recordar fue el mes pasado julio cuando mató al niño no había querido pero no le dieron muchas opciones al respecto esa noche una tormenta eléctrica especialmente desagradable se estaba formando en la distancia los ocasionales destellos de los relámpagos de calor le servían como una linterna que funcionaba mal mientras cavaba febrilmente suplicando a la tierra por el cadáver de Shelley Henderson una anciana que había muerto apenas el mes pasado a medianoche la tormenta estaba sobre él las nubes ennegrecidas atacaron implacablemente con gotas de lluvias punzantes en forma de balas el profundo estruendo del trueno sacudió el aire Jazz solo pudo sonreír para sí mismo el agua aflojó el suelo lo que hizo que la excavación fuera mucho más fácil de lo que ya era en cuestión de minutos descubrió ese mismo ataduz de acero negro por primera vez la tumba se inundaba rápidamente y ya sus tobillos estaban sumergidos en agua tibia de lluvia de verano colocando una rodilla en la parte inferior del ataúd deslizó los dedos debajo de la tapa y la abrió dejando al descubierto el cadáver que había adentro al principio siempre había tenido que usar herramientas especiales para abrir los ataúdes pero desde entonces había descubierto que podía usar su propia fuerza bruta con todo la señora Shelley Henderson no se veía tan mal después de un mes bajo tierra su boca estaba vuelta hacia abajo en un seño fruncido prosmortem sus labios se arrugaron hacia atrás para revelar dientes amarillos y secos su cabello blanco comenzaba a caber en gruesos mechones la piel de color amarillo pardusco con ampollas se había hundido en los huesos de su rostro arrugado lo peor de todo es que sus ojos cerrados parecían extrañamente vacíos como cuencas desnudas con dos delgadas capas de carne podrida extendidas sobre ellas y cocidas descuidadamente ya sintió la enfermiza en quebrantable necesidad de encontrar una aguja y pinchar un ojo reflexionó que si lo hacía la carne se separaría y saldría de su cráneo por completo la habían enterrado con un hermoso vestido blanco encaje caro sin duda el ataúd tampoco estaba en mal estado alguien había gastado mucho tiempo y dinero para asegurarse de que ella descansara en paz ya sintió una punzada de simpatía cuando su madre murió hace 15 años él había tomado medidas muy parecidas a esta casi se sintió mal por perturbar el lugar de descanso final de Chelly casi ya deslizó su mano debajo del hombro del cadáver como tantas veces antes la piel desnuda expuesta en la parte posterior se había pegado a la tela del forro tiró suave y lentamente irónicamente siempre fue tan delicado como pudo con los cuerpos a pesar de la destrucción que eventualmente sería de ellos para su descontento parte de la piel de Chelly se despellejó y dejó un residuo viscoso en la costosa tela o bien vacunándola en sus brazos como a un recién nacido demasiado grande el sepulturero sacó a Chelly de su caparazón la levantó y la depositó con benevolencia en el suelo nivelado de arriba junto a un montón de tierra Jazz solo estaba considerando como tendría que mover el cuerpo rápidamente cuando salió de la tumba y lo vio Tony Black Kelly ese era el nombre del niño aunque Jazz no lo conocía personalmente o en absoluto para el caso de hecho solo sabría el nombre del niño más tarde esa semana cuando leyó sobre su desaparición en el periódico con dedos temblorosos era un tipo bajito especialmente comparado con Jazz las lindas características de la infancia estropearon su rostro alguien como Chelly Henderson probablemente le pellizcaba las mejillas de vez en cuando especialmente con esas pecas de rasgos faciales regordetes su cabello castaño parcialmente oscurecido por la capucha de su impermeable amarillo era rizado en sus manos llevaba una sola rosa roja una rosa que Jazz eventualmente destruiría en su chimenea miraba a Jazz medio confundido y medio asustado sus pequeños ojos verdes seguían revoloteando de su forma congelada una rodilla en tierra firme Jazz estaba entrando en pánico aunque no dejó que se notara no se suponía que esto sucediera esto no pudo suceder ahora no no ahora no es un niño oh Dios porque no podía haber sido un adulto el que se le había acercado se podía negociar razonar y amenazar con los adultos no un niño todo lo que los niños hacían según la experiencia de Jazz era hablar y por lo que parece este niño en particular tenía una gran historia que contar y cuando lo dijera ¿qué pasaría? Jazz sin duda sería encarcelado y entonces la ciudad de Palestina estaría condenada el niño que se encuentra a menos de 20 pasos de él podría asesinar involuntariamente a cientos una bola de energía comenzó a acumularse en el pecho de Jazz mientras miraba a Ronnie quien lo estaba evaluando en silencio desde la distancia la energía se esparció por sus piernas sus brazos todo su ser sabía lo que tenía que hacer pero ¿tenía el poder para hacerlo? un solo aviso estimuló la persecución el labio de Ronnie tembló levemente casi infinitensionalmente pero suficiente Jazz se arrastró fuera de la abertura con un movimiento rápido agarrando la pala de su lugar al lado de la linterna Ronnie se volvió y echó a correr Jazz lo siguió y soteando furiosamente la hierba pantanosa sus pies mojados aplastando contra las suelas de sus botas no le tomó mucho tiempo ponerse al día con su estatura y comprensión ambos seguían corriendo cuando Jazz levantó la pala por encima de su cabeza ambos seguían corriendo cuando trajo hacia abajo concentrando toda la fuerza de su cuerpo en ese chasquido fatal la hoja de la pala se encostró en el traño de Ronnie con un golpe corto y crujiente pasó un momento y sus piernas seguían pateando desesperadamente como si aún fuera capaz de huir un primitivo gemido de dolor escapó de sus labios seguido de una serie de breves jadeos Jazz estaba agarrando el mango de la pala con tanta fuerza estaba seguro de que estallaría en astilla en cualquier momento saboreó la sangre era suyo se mordía con fuerza el interior de la mejilla el sabor cobrizo se mezcló con restos de tabaco Ronnie agitaba los brazos sus manos desesperadamente extendidas hacia la parte posterior de su cabeza como si quisiera sacar el metal de su cerebro unos pocos y espeluznantes rascuños se notaron extrañamente a través del estruendo de la lluvia mientras sus minúsculas uñas arañaban la cabeza de la pala de repente cada hueso del cuerpo de Jazz se sintió drenado ligeramente tiró la pala hacia abajo y esta se soltó de la cabeza del niño con un cisteo de sangre presurizada que ligeramente salpicó su rostro y brazos con una capa de calidez antes de que la lluvia la llevara en riachuelos que cayeron en cascada por su cuerpo y mancharon la tierra cerró los ojos solo escuchando el ruido sordo del cuerpo golpeando el suelo fue a su camioneta entró y cerró la puerta había una botella de Smirno en la guantera el mejor amigo del hombre en caso de decisiones cruciales le tomó mucho tiempo considerar sus opciones podría salir ahora mismo podría huir de palestina y no volver nunca más pero entonces no se negó a pensar en la destrucción que supondría esa respuesta él era una buena persona en verdad lo era su madre Dios la bendiga lo había criado mejor para no cometer una acción tan cobarde solo había una opción la opción correcta una hora y media después Shelley Henderson había alimentado a la alondra y Ronnie estaba a dos metros bajo tierra acostado en una cama de sueño eterno sin embargo pronto se rompería su sueño a la alondra le gustaban los cuerpos frescos y tenían que estar saliendo de las tumbas para hacer una incursión ¿verdad? ese fue su pensamiento aterrador pronto se quedaría sin tumbas para acabar ya hizo todo lo posible para sacar ese pensamiento de su mente tenía fe en la filosofía de su vida haga lo que pueda mientras pueda y si tiene un problema espere hasta que se presente en lugar de preocuparse por él le había quitado una cosa al chico un solo artículo para preservar algo de su inocencia que de otro modo fue borrado de la faz de la tierra la única rosa roja eso fue hace un mes se dio cuenta Jazz parecía que fue la semana pasada como la semana pasada cuando se emitieron los grupos de búsqueda la semana pasada cuando el lamentable funeral simulado de Ronnie se llevó a cabo a pocos metros de donde residía su cuerpo real era tan irónico que Jazz no pudo evitar encontrarlo oscuramente divertido Jazz miró hacia el ataúd que albergaba la comida mensual de la alondra respiró dejando que el aire fresco llenara sus pulmones luego con un movimiento rápido y preciso se inclinó metió los dedos debajo de la tapa y abrió de un tirón el lugar de descanso próximo al final del niño a Ronnie le había ido incluso mejor que a Shelley Henderson de hecho era prácticamente el mismo que era mientras estaba vivo con la excepción de la sangre que enmarañaba su cabello y la espesa capa de musgo que ahora cubría su rostro y por supuesto su piel expuesta estaba notablemente más pálida pero eso era de esperar no obstante ya se sintió mal del estómago no por el cuerpo en sí sino por el hecho de que él fue quien hizo que esta criatura viviente se quedara quieta con cautela colocó un dedo sobre el hombro de Ronnie y presionó la piel debajo estaba extrañamente esponjosa luego ronciendo ronciendo los labios pasó un brazo por debajo de la espalda se inclinó y lo levantó fue entonces cuando Jack vio la herida del niño bajo el débil rayo de luz de la linterna su interior se convirtió en agua y sus brazos comenzaron a temblar involuntariamente una costra verde que supuraba cubría el corte expuesto estaba delineado por una gran y fea decoloración de color marrón amarillento que era notablemente grande incluso a través de la turbidez del cabello de Ronnie le recordó a Jack ridículamente a la piel magullada de una manzana la materia cerebral expuesta dentro del corte en sí podría haber sido pasta de dientes rojas con un pequeño tramo de imaginación Jack se mordió la lengua con fuerza para contener el vómito y empujó el cuerpo hacia arriba empujándolo más bruscamente de lo necesario sobre el suelo la última vez que había visto tanta sangre fue hace tres veranos cuando había deshumado el cuerpo de una víctima de un accidente automovilístico físicamente la caminata por el bosque fue la parte más fácil acabas de acunar el cadáver como tu único amor verdadero en tus brazos antes de partir la alondra tenía un lugar específico donde le gustaba aparecer y Jack lo alcanzó en menos de cinco minutos se había detenido en un claro del bosque con una profunda pendiente que conducía a un enorme abismo de barro y lodo de unos 15 metros de ancho ya se detuvo y dejó el cuerpo en el suelo en la posición correcta para la próxima tarea volvió la alondra antes de verlo siempre lo hizo por mucho que hubiera estado rodeado del hedor húmedo de cadáveres en descomposición e incluso hinchados el olor de la alondra siempre lograba hacerle arrugar la nariz con disgusto era ozono combinado con huevos podridos calientes y un fuerte toque de alcantarilla el suelo bajo los pies de Jack tembló levemente llegó un paso atrás cauteloso de lo que le rodeaba uno de sus mayores temores era caer accidentalmente al pozo entonces todo estaría perdido en más de un sentido luego desde el abismo de suciedad de abajo un suave movimiento en el lodo que comenzaba a emitir un zumbido bajo a medida que burbujeaba suavemente al principio luego más violentamente a medida que avanzaba hacia un gorgoteo completo con la acumulación de efervescencia cerca de los bordes exteriores del león enfurecido probando la noche aparentemente degustí justo amargamente Jack escupió lo que le quedaba de su tabaco una sensación cansada de rabia se expandía en su ser comenzaba en su corazón y recorría sus penas Jack estaba exhausto simple y llanamente agotado de dar tanto a la gente que le había dado tan poco agotado del ciclo constante y aburrido en el que se había convertido su vida agotado de saber que no había escapatoria en un suelo jugueteo de furia patética y lúgubre Jack corrió hacia adelante y patió el cuerpo de Ronnie directamente en el esternón enviándolo al vacío donde fue rodeado por la masa de tentáculos retorcidos parecía que mil mocacines de agua se arrastraban sobre el cadáver especialmente a la luz de la luna en un minuto se había ido tragado por tentáculos y luego por igual el trabajo de Jack aquí estaba hecho se volvía para irse ahora sobre esas lápidas quedaban muy pocos en el cementerio de palestina Jack lo sabía ¿qué haría cuando se acabara? ¿podría conseguir cuerpos de otros cementerios? no moverlos sería demasiado complicado y de todos modos pocos cementerios estaban tan aislados como el de palestina Jack pensó en la pala qué fácil había sido asesinar a Ronnie un golpe rápido en la cabeza podría ser demasiado difícil de volver a hacer eso la rosa se quemó cenizas a las cenizas polvo al polvo no más culpa sí podría hacerlo de nuevo probablemente varias veces de hecho una vez que el cementerio de palestina se volvió inútil para él si tenía suerte tal vez incluso lo atraparan recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones deseas apoyarme dale like y comparte con un amigo eso nos ayudaría muchísimo feliz noche amante de cuentos de terror